Hola chicos, estudiantes, están ingresando a la plataforma virtual Moodle. Hoy les voy a mostrar rápidamente cómo pueden verificar sus datos en el perfil y cambiar la contraseña de su usuario para después ir a ver un poco las funciones a las que pueden acceder dentro de un curso. Ustedes van a ingresar así. En esta parte de la pantalla van a ver que tienen algunos datos de las materias, las novedades de las materias. No se preocupen, ya lo vamos a ver después. Voy a centrar en dos acciones que pueden hacer. En ver perfil, en el ícono donde está su foto, van a ver perfil y lo pueden editar y aquí en este caso pueden modificar si es que el nombre o el apellido están mal escritos o el correo electrónico por ahí está mal escrito. Lo pueden hacer modificándolo fácilmente y siempre pongan actualizar información personal. Y lo otro muy importante que la primera vez que ingresen, vayan a en el mismo menú de inicio, vayan a preferencias, no editar perfil, sino cambiar contraseñas, la segunda opción. Deben ingresar la contraseña actual, que es la contraseña genérica que se le ha otorgado y la cambian por una nueva. Una vez que lo hacen, ponen guardar cambios. La contraseña ha cambiado y ya tienen su cuenta con el perfil modificado y una cuenta más segura con una contraseña personal, que les aclaro la contraseña, ni los administradores la pueden ver. Si ustedes la pierden o no pueden ingresar, se les dará una contraseña nueva para que hagan este proceso una vez más.